La economía, el día de ayer incluso, ya manifestó que no había ningún recorte en el área y que no se estaba haciendo ningún recorte presupuestario sobre esa área. Con lo cual, lo que evidentemente debe existir es quizás una tensión sobre asignación de recursos internamente en el área, lo que puede ser es parte del trabajo cotidiano que tenemos con cada una de las áreas, naturalmente.